Bueno, si estás pegado a las redes sociales te habrás dado cuenta que hace poco ha habido toda una movida de artistas y de fans que quieren más de nuestra música en las emisoras radiales. Lamentablemente a eso no escuchamos toda la cantidad de talento y de bandas y de alternativas que hay en las radios en general. Así que uno de los impulsadores de toda esta corrida es nuestro amigo Guayo. Guayito, bienvenido Sin Escape. Muchas gracias Brunito, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo ha sido toda esta movida de pedirle a la gente y a otros artistas que se unan para pedirle a las radios que ponga más música peruana? En general viene siendo ya una necesidad atomizada. Fuimos un grupo de músicos, de artistas que dijimos ya es hora de que los medios realmente escuchen el clamor de la gente. La gente está pidiendo rock peruano en las radios. Bueno, hay toda una onda de nuevas bandas de chibolos con mucho talento, músicos como tú ya consagrados. Ya con tiempo. No te estoy diciendo viejos, sino ya con experiencia. Que necesitan también el apoyo de los medios. Mucho, o sea, si hay grandes músicos que están ahorita como tutores en universidades, que no tienen la difusión en medios, imagínate la gente, los que vienen. Claro. Hay mucho talento en este país, lamentablemente no hay el apoyo mediático en las radios. Así que bueno, ojalá que esto se logre pronto. Y nuestros amigos gerentes y programadores en las radios se lo pedimos. Un poquito, que apuesten un poquito por el talento nacional. Yo creo que se puede hacer un gran negocio de esto y generar una gran industria de la música peruana. ¿Qué nos vas a cantar hoy día? Voy a sacar un tema que se llama Si te sientes solo hoy, que ha sido producido por José Herbulú. Mezclado por Raffer Herbulú, que ha sido nominado al Grammy por José Herbulú. Talento, sí, sí. Y mezclado en Londres por Tim Deibnick, que ha chambiado con Radio G. En exclusiva entonces, Guayo nos canta Si te sientes solo hoy. ¡Ahí les va! Si te sientes solo hoy, deja todo y busca el sol. Si te sientes explotar, deja todo y busca el mar. Cada vez que quieras escapar, solo ve y busca ese lugar. Y así tu corazón latirá mejor. No hay nada que temer, todo lo que buscas siempre está dentro, dentro de tu ser. Si te sientes solo hoy, deja todo y busca el sol. Si te sientes explotar, deja todo y busca el mar. Cada vez que quieras escapar, solo ve y busca ese lugar. Y así tu corazón latirá mejor. No hay nada que temer, todo lo que buscas siempre está dentro, dentro de tu ser. No hay nada que temer, todo lo que buscas siempre está dentro, dentro de tu ser. Si te sientes explotar, deja todo y busca el mar. Cada vez que quieras escapar, solo ve y busca ese lugar. No hay nada que temer, solo ve y busca ese lugar. P3 para todas las radios, no hay excusas. Así que ya lo saben, ¿ah? Muchas gracias, Guayo. Siempre el apoyo es sin escape.